Muy buenas a todos chavales, bienvenidos a un nuevo vídeo, soy Jarmurdo, ¿qué tal están mis people? ¿Qué te hacen? ¡Ay Dios mío! La pepetilla Jarmurdo, que bien la tocas, muchas gracias campeón Bueno, en el día de hoy os traigo un vídeo muy, muy interesante Porque vamos a hablar de Ark Survival Evil para Playstation 4 Y digamos que esta vez cambia muchísimo respecto a los otros vídeos Los otros vídeos eran filtraciones, ¿vale? Y este vídeo es oficial Cuando digo oficial, la propia desarrolladora lo ha confirmado Y Ark Survival Evil ya tiene fecha de lanzamiento, precio y todo, ¿vale chavales? Así que, dicho esto, sin más dilataciones, creo que te mando a tu tía, a tu abuela y a tu vecina Que nos vamos justamente a donde los dinosaurios Y vamos a ver qué es lo que se cuece por allí, ¿vale? Entonces, vamos al lío Bueno chavales, Ark Survival Evil ya tiene fecha de lanzamiento Lo hará tras su paso por PC y Xbox One Todo el mundo lo sabe, de que salió una versión para PC y para Xbox One De manera anticipada, ¿vale? Tú pagas el juego y mientras tanto te lo van, digamos que arreglando los buffs Expandiendo lo que sea y demás, ¿vale? Entonces por fin ha llegado a Playstation 4 Mucha gente de Xbox One, de Microsoft, de PC y todo Se reían de lo que viene siendo Playstation 4 Porque nunca llegaba el Ark para nuestra consola, ¿no? Y mucha gente decía Eso de Ark Survival Evil para Playstation 4 es mentira, ¿vale? No va a salir, no va a salir, no va a salir Y por fin ya lo tenemos aquí, ¿vale? Entonces el popular título de Wildcard Studios, ¿vale? Que son los desarrolladores de este juego Protagonizado por dinosaurios Digamos que Ark Survival Evil por fin ha desvelado su fecha de lanzamiento Y si recordáis hace unos días Os informábamos que ya estaba listo para su lanzamiento Entonces ya acordáis lo de la certificación Lo de la filtración y al final Lo bueno que tiene el canal de Jarmurdo Es que solamente se equivoca las filtraciones Un 99,9% de todo lo que se habla en el canal Ese 1% son los rumores de Playstation Plus De media o de mes más o menos, ¿vale? Pero lo demás, todo va de lujo, ¿vale? Fijaros si al final con el tiempo nos dio la razón Playstation 4 Pro y también la mierda de Playstation VR Como con el tiempo tuvimos la razón Consolas que explotan, consolas que se paran Consolas que no actualizan, consolas que se apagan, ¿vale? Y realmente os digo que muy hábiles y muy listos hemos estado en esta ocasión ¿Vale? Así que vamos a seguir Bueno, entonces el juego llegará a Playstation 4 el próximo 6 de diciembre Este mismo mes Quedan 5 días A un precio de 55 euros, ¿vale? Fue lanzado para PC y Xbox One Pero digamos que este juego costó En un principio, no sé si fueron 35 euros Lo que les costó a ellos el early access y demás El acceso anticipado Y luego me imagino que habrán tenido que ir pagando Por el contenido que han ido añadiendo Que ya no venía incluido en el juego, ¿vale? Entonces el precio 55 brazos y demás ¿Halmurdo lo va a ver en formato físico o digital? De momento es en digital Porque en físico no se ha escuchado nada Que lo vayan a sacar, ¿vale? Entonces decirlo tienes que comprar en el store Y tal, ¿vale? Pero solamente el precio de unos 55 euros A mí me hace pensar Que es un juego que estará Muy arreglado Y que será una versión Yo creo que la más Contundente De lo que viene siendo La versión de ARK Yo creo que incluso será la mejor versión Pero ya sin contar Digo en cuanto juego En cuanto cómo funciona Cómo está optimizado y todo, ¿vale? Porque luego estará claro Que en PC Sean mucho mejor los servidores Que en PlayStation 4 Y Xbox One, ¿vale? Pero bueno Ya os digo que Creo que es un juego que está Un poquito Un poquito solo pulido Ya sabéis que en este juego Hay mucho bug Hay muchas historias Pero creo que estará Un poquito más pulido Que las otras versiones, ¿vale? Digamos que el juego Llegará además con su expansión Scorched Air, ¿vale? Además De con exclusivos añadidos Para la versión de la consola De sobremesa de Sony Y también Al igual que ocurre Tanto en PC Como en Xbox One Esta no es la versión Final del juego Sino que se irá actualizando Con vistas A mejorarse Progresivamente O sea, es decir No, es el juego completo Pero es también Un early access, ¿vale? Es igual que en Xbox One Y en PC Tú pagas 55 euros Y tú ya tienes juego Para ir expandiendo Todo lo que vayan añadiendo Después Esto ya te va a salir De manera que de ellos O sea, es decir Te lo tienen que coger Y te lo tienen que ir arreglando Ellos con DLC O con lo que sea Todo gratuitamente, ¿vale? Entonces digamos Que tú pagas estos 55 euros Y sí que es verdad Que esta expansión O sea, este early access Es más caro Que el de Xbox One Y el de PC Que eran 35 Pero creo que será Por esta expansión Por esta expansión Que no hay añadido, ¿vale? Entonces dicho esto, chavales Dejadme en los comentarios ¿Qué opináis sobre el juego de Arshio? Lo voy a comprar Si ves el precio muy elevado y tal Yo la verdad es que Pensaba que iba a estar Por unos 30 o 35 euros 55 se sube bastante Pero si has estado viendo Por ahí gameplay Si has estado jugando Has estado viendo Que si a uno Que si a otro Que si a otro Se va en un dragón Que si a otro Coge el ataque Y le clava una lanza En el corazón Que si a otro Coge y le apaga La llama de fuego Con hielo Y todas estas historias Pues descárgatelo Con tus pelotillas ¿Vale, chavales? Así que dicho esto Dale a like, comentame Y suscríbete Díselo a tu tía Díselo a tu abuela Díselo a tu vecino Si está buena Me la mandas Y nos vemos En el siguiente dragón ¡Hasta luego! ¿Habas gustado dicho dragón? ¡Sí! ¡Adiós!